Universal Plus e EZ traen para ti la nueva temporada de The Voice. Esa fue la mejor audición que hemos visto aquí por un corte. Contrata en abril desde tu control remoto por $99 al mes durante dos meses y disfruta de los nuevos episodios un día después de su estreno en Estados Unidos en vivo o vía on demand. Estoy listo. Esto va a ser genial, va a ser mucho divertido. Aprovecha esta promoción y suscríbete ya desde tu control remoto. ¡Gracias!